Primer video de YouTube con el pelo corto ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¡Uf! ¡Ese highlighter, mami! Vamos a hablar de su producto Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video del canal Y en este video les traigo la parte 3 Sí, 3 De productos que compré durante la cuarentena Me arrepiento, ¿no? Y esta hace bastantes Tuve que cortar un poco la lista Así me queda para un cuarto video Que es muy probable que haga No sé cuándo porque Ya me gasté la plata de 3 meses El primer producto del que vamos a hablar Es este serum de L'Oreal Que es el Revitalif ácido alurónico Serum rellenador Cada vez que uso este serum Sí me gusta como me deja la piel Es un serum que no es pesado No que hace sensación oleosa Se absorbe rapidísimo realmente Con respecto al precio Que yo lo había comprado en GPS Pharma, creo que fue O Pharma Online Bueno, los dos Pero bueno, en ese momento Lo había comprado como a un precio de 600 pesos Más o menos Más o menos Porque aparte de que estaba en descuento Por Pharma Online Yo tenía un código de descuento Aparte Que no sé si seguirá estando Pero yo se los pongo en la pantalla Y ustedes si se les siguen comprar Fíjense si todavía les funciona Porque sé que es viejo Pero capaz tenemos la suerte De que los astros están de nuestro lado Y ese código todavía sirve Lo estuvimos usando Bastante intermitente Si les soy sincera No fue tan No lo usé un mes rigurosamente Porque también lo usé con mi madre Y para que los dos lo usemos Y que esté así de abajo No lo hicimos tan regular Pero igual El serum tiene una textura Como más pesada No es tan líquida Entonces como que No hace falta usar tanto Es como muy muy pesada Es pesadito Si, la piel queda muy linda Con este serum No sé si para tanto Abajo el makeup Porque no se siente tanto No deja un aspecto luminoso De Uff No Porque como les digo Seca muy rápido Se absorbe muy rápido Yo tenía la piel muy deshidratada No lo creo Pero Abajo el makeup Como que no hace tanto Un cambio No No ese tipo de serum Que vos te lo puedes poner Con la base Como que la va a dejar Más luminosa No haciéndoles ese tipo de serum Y mi mamá como que La sintió más hidratada la piel Eso sí Eso sí me lo dijo Pero como que No vio un cambio Brutal En sus líneas de expresión En sus arrugas Todos los productos Los que vamos a estar hablando En este video Yo hice un tutorial Por historias en mi Instagram Que va a quedar En historias destacadas Así que Bajo el La foto De portada De este video Así que Si interesa Saber cómo Funcionaron Todos estos productos Cómo los uso Y Y nada Querés saber Cómo hice este look También porque Hice todo este look Con estos productos En mi Instagram Te lo dejo acá Y te voy a dejar el link En la descripción Para que vayas Y lo veas Y ahora para los siguientes productos Que voy a hablar de tres Que están dentro De la misma categoría Ya salimos de la skin care Eso era lo único Más o menos de skin care Que tenía Vamos a hablar De brochas Sí Vamos a hablar De la que está sucia Toda naranja Que esta es La C18 Sí Las tres son de pinceles Visage Estoy teniendo una obsesión Terrible con esta marca Y me estoy comprando Casi todas las brochas Es una lengua de gato Sintética Me encanta Para lo que es Hacer cat grises Pintar así Cosas con color Me encanta Esta me vino de regalo No dirá Porque cuando vos pasas Un tope de precio En pinceles visage Te regalan una brocha Y esta fue la que yo elegí Estoy empezando a Agregar un poco más de ojos Porque de piel Ya tengo bastante Entonces estoy empezando A agregar más de ojos Y necesitaba Un buen vinito Que es este Sí Que es un intermedio Entre los que tengo Porque tengo uno Bastante más grande Y uno bien 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 chiquitito Es un buen intermedio Porque sentía Que esta me quedaba Como muy chiquita Para algunas cosas Y esta era muy grande Y esta me parece perfecto Que es el S105 De pinceles visage Y la última brocha De pinceles visage Que compré Esta Que es la B33 Que es así como Medio de un conito Bastante denso Aparte Tiene un montón De uso Esta brocha Sí Yo compro Las brochas De cara Por su versatilidad Realmente Con esta Me puse El corrector Me puse La base Me sellé El corrector Y me puse Y me puse El rubor Cuatro usos Una sola brocha Queda para mí Perfecta para el ojo Pero con esta La hago mucho más rápido Y listo Quedó divina Aparte Me hice Toda la piel Básicamente con esta Bien Ahora sí Pasemos A lo que es El make up Y voy a empezar Por la base Esta es la Fit Me Matte and Poreless De Meilin De piel normal A grasa Esta es la base Que tengo puesta Ahora Como verán Listo Olvidamos el iluminador Pero Es una buena base Yo tengo rubor Puesta hoy No es mi rosacea Esto Es una muy buena base Dice que queda mate Pero con una buena hidratación Abajo realmente Con una buena preparación De la piel La puedes hacer Como vos quieras Aparte Queda como un soft Mate O sea En mi frente No tengo ningún tipo De iluminador Esta es la La base Básicamente Porque no No me puse polvo Ahí tampoco Este es el tono 115 Pero me queda Un Un cachito Tipo Es un pelín oscura Para mí Pero nada Me encanta esta base Es muy linda Está conveniendo bastante Con la de Revlon Igual Siento que para mi rosacea Siempre le voy a tener que dar Una segunda capa A todo Pero Sentí que ni te menos De esta Y me gustó Me gustó Me gustó Porque es más Mi tipo de base Esta es como Mate No es mi tipo El siguiente producto Sería el corrector Que es otra vez En el Shrewind De Marilyn Pero este es en otro tono En el 130 Medium Lo que pasaba Es que Sentí que capaz Necesitaba probar Otro tono Porque sentía que el 120 Me quedaba tipo Un pelín Claro Era como que Hay algo que no me cerraba Y este me gusta mucho más Realmente Bien Ahora vamos a hablar De un producto Que realmente no me gustó Este producto en realidad Yo lo compré mal Yo quería comprarme El normal Pero me terminé Comprando el mate ¿Me quiero matar? Sí Lo que pasa con esto Este es el producto Que no lo usé Porque sabía que me iba A cagar el make up O sea Este producto Si no lo bastís Muy bien Y es como digo Muy bien De necesitar tipo Dos horas así Te va a dejar Unas pintitas blancas Alrededor de la cara Les debo una foto De cuando Lo estaba probando No Dejaba tipo Pintitas al azar Yo me veía En un momento Y dije ¿De dónde salió esto? ¿Qué es esto? Bien Y ya para terminar Lo que es piel Vamos a hablar De iluminador Del asunto Que es El Maybelline Master Grom En el 100 En el Molten Golden Este iluminador Es todo lo que está bien Miren ese glow Miren el de mi nariz Miren el de ese lado Para mí no tiene comparación Este iluminador Es muy lindo Es muy 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 lindo ¿Qué es eso? Es hermoso No lo suelto No lo estoy soltando Es el único iluminador Que me estoy poniendo Y en mi En mi kit de maquillaje Que uso siempre Tengo 5 iluminadores Tengo 5 Bueno sí Ahora pasemos A los ojos Yo esta palita La compré Sí Y es porque La agarré de oferta De un 50% de descuento O sea O la estaban liquidando O sea Como que no se está haciendo más O era un ofertón La calidad de esta paleta Es increíble Rivaliza con la paleta De Anastasia Beverly Hills Sí Y está comprobado Tengo una GTV En mi Instagram Comparando estas dos paletas Tipo Pero comparándolas Haciendo El mismo look Buscando Tipo Las sombras Que son iguales O sea Es otro nivel La comparación Entre estas dos paletas Buen mate Y farmacia Es difícil de conseguir Pero Estas son increíbles Hice este Hermoso look Y ahora vamos a hablar Del brillo Si la consiguen Agárrenla Porque yo no la estoy Encontrando en mi Farmacity Agárrenla Ahora sí Pasemos a lo brillante De mis ojitos Que son Estos pigmentos Que vienen acá adentro Acá hay 4 Que son de esta manera Que se llama Dreams Cosmetics Que es una marca nacional Y es Es una marca chica Es un rendimiento Que tienen cosas muy lindas Todavía solo tengo Estos 4 productos Pero Tengo ganas de más Y aparte Creo Que todavía siguen Con un código de descuento Creo que es un 15% Que se llama Mi culis Así que Aprovechenlo Creo que es en toda su tienda online O sea Un 15% en toda la tienda Tremendo Estos son los 4 productos Que yo tengo Yo tengo acá 3 pigmentos 2 parecen iguales Pero No son para nada En mi ojo Que es este dorado Tengo puesto El ACDC Que parece blanco Que parece plateado Parece todo Menos un dorado Es hasta que lo pones Que hace Esa cosa hermosa ¿Qué es lo que es eso? El ACDC Es un dorado hermoso Es como que Es más como una perla Que un pigmento Como para Poner un color De base abajo Y esto para que le haga Tipo De brillo Y quede hermoso Después tenemos El otro Que se llama Queen ¿Sí? Que este es plateado Que luce Si no mal no recuerdo En este look Que a mí A mí ese look O sea Es increíble ese look Que se tira más al plateado Son hermosos No me acuerdo el precio Si les soy sincera No me acuerdo el precio Pero si no vayan Pero si no vayan a llegar A la página Que no eran productos Tan 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 caros Y el otro Es este rosa Que es hermoso Tira a un dorado También Que luce en este look Como un segundo Delineado Que me encantó Es el tono pink Que es hermoso Miren lo que es eso O sea Después vira el dorado Y después El último El cuarto Es un producto nuevo Que yo al principio No sabía muy bien Como usarlo Porque este es mi primer producto Es más Es el único que tengo Por ahora Que se llaman flakes Que son así como Láminas de productos Que suelen virar A varios colores Estas por ejemplo Viran de Violeta El verde Y Puede Llegar a ser Que no estoy muy segura Pero un violeta Y un verde seguro Luce en estos dos looks Y van a ver que Según la base En que lo pongas Cambia el color En una base violeta Se van a ver violetas Y en una base Como más negra Se van a ver Como más verdes Es lo que está bueno De este producto Te deja como Jugar con el makeup Para esto Necesitas lo que es Como un pegamento O alguna base húmeda Para que lo puedas trabajar Yo recomiendo Si no tenés Un pegamento De glitter O de flakes Un iluminador En lo que es Como crema Líquido Ese tipo de productos Si no Un mismo labial Eso también sirve Bastante Para pegarlos Bien 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 Y por último Para terminar De hablar De lo que es Brillo Vamos a seguir Con estos tres Glitters Que compré No me acuerdo De los tonos Porque esto Realmente no viene Con tonos Pero me compré Uno rosa Que En algunos lugares Brilla al verde Que es un azul Que también Depende de la luz Va a brillar verde Quedan muy lindos Y por último Un verde Como que había Una temática De verde ¿No? Los tres Son del mismo Lugar Que son de este lugar Llamado Glitbar Ahora Son un poco Desastrosos Miren lo que es Mi mano Y apenas Lo toqué Me parecieron Un poquito Caros Este es El tamaño Más chico Y otro tamaño Más grande Y también Vienen Lo que es Formula gel Los tres Son en polvo Los que tengo Es decir Que necesitas Una base En que pegarlos Para que se queden Y no se muevan Y del último producto Que vamos a hablar Es de un labial Si Y como verán El packaging Es de MAC Este labial Lo tengo puesto ahora Es de su nueva línea Que se llama Powder Kiss Que es hermosa Esta línea Son muy pareciosos A los de Revlon Pero tienen más colores Lo que me encanta De estos Es que puedes Dejarlo Como un tinte O sea Como un color Así Muy 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 suavecito O Que sea Bien al color Esa 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 versatilidad Me encanta Este es el tono El Stay Curious Es un tono Muy lindo Estuve tentada De comprarme más colores Pero como ya les dije No tengo un sope Así que Tendré que esperar O lo tendré que llorar Pero bien Eso fue todo Por el video De hoy Espero que te haya gustado Acuérdense De que en mi Instagram Tienen En una historia destacada Que es Usando casi Todos estos productos Los estoy usando ahí Para que vean Como yo los uso Como funcionan En realidad Como performan Y nada Nos veremos en la próxima Bye